¡Suscríbete al canal! 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 Los queremos invitar a todos para que en un año estemos acá en Viterbo celebrando nuevamente esta fiesta de cine que propone El Samán, sobre todo porque este es un sitio, además en el eje cafetero, donde es tan importante mostrarle a los jóvenes, mostrarle a la gente que hay otras cosas para hacer, que no solamente es la violencia, que no solamente hay una cantidad de cosas que han pasado en estos sitios y la cultura y el cine, con eso es posible realmente que los niños, que los jóvenes piensen en otras realidades, en otra forma de ser y se entusiasmen. Ojalá vengan y vengamos todos a apoyar este proceso y ya además por otra parte que es tan lindo estar todos reunidos y da como una sensación así como de que cuando las cosas se quieren hacer, se puede. Entonces pues están invitadísimos desde todos los lugares del mundo a apoyar este proceso. Si tienen un taller, tráiganlo, si tienen una propuesta, háganla, consulten en el blog por Festival del Samán y ahí pues seguro Luis Fernando está abierto a todas las peticiones y ojalá que la próxima vez haya más gente. Acá nos hospeda, mejor dicho, en la mayoría de festivales que yo he estado, por lo menos no he recibido tantas atenciones como acá. Entonces de verdad vengan, participen con sus cortos y acompáñennos en esta aventura del Festival del Samán. ¡Suscríbete al canal! 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 Trae dos amigos Trae dos amigos Uy Trae dos amigos Ya Trae dos amigos 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 Trae dos amigos